Hola, ¿qué tal amigos de UCA Medios y del Zoom de la Información? Estamos un jueves más que ya no sabemos ni qué día vamos a hacer este tipo de interacción en Zoom, pero pues estamos aquí con Sergio Castillo Palacios. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estamos? A la gente de UCA Medios, a la gente de Querétaro, a la gente de Baja California, a la gente del estado de Veracruz. Gracias por contactarnos, por seguirnos y efectivamente una vez por semana estaremos haciendo este ejercicio. Estaremos platicando acerca de diferentes temas ahora con la transición de gobierno que parece que estuviera de moda en todo el país. ¿Cómo andamos por allá con el nuevo gobierno, con los que entran y con los que salen? Pues mira, ya tenemos la acreditación para mañana la toma de protesta de Curi, el nuevo gobernador. Ya Pancho, el antiguo gobernador, ya está chichillo ahorita. Abrazo y abrazo. Todos somos amigos y los quiero mucho. Gracias. O sea, puro besito, ¿no? A sus compas y a los que les dio su gallete. Entonces, ahorita está en eso. Ahorita todos están los que se quedan, pues están ahí de a ver qué les toca, a ver qué huesito les van a dar y a ver en dónde se van a colocar. Los otros, pues ya están así, ya están así desesperados. Ya quieren que les abran las chequeras y quieren empezar a trabajar, ¿no? Entonces, pues al menos en Querétaro se ve tranquilidad. Se ve, pues son el mismo grupo. Se ve, pues cierta ahí como como raro porque no saben en dónde se van a quedar unos, pero la mayoría ya tiene garantizado su puesto. Ya es una transición tranquila. No hay deuda. Todo se ve color de rosa. Ojalá todo siga bien y pinta para bien. Mañana a ver qué nos dicen las autoridades que estén allá en el teto de la república en el cambio de gobierno. Bueno, aquí en Ensenada, Baja California, el día de hoy se adelanta. Siempre es una tradición que en Ensenada, desde un día antes del día primero, del día oficial, toma protesta el alcalde y todo su cabildo. Trece regidores, un síndico, que en este caso es una síndica, procurador, y el alcalde han tomado ya la protesta. Quiero decirte que el ayuntamiento veintitrés acaba de salir. Él es el ayuntamiento saliente. Solamente duró un periodo de dos años. Es una situación inédita en Ensenada. Es el mismo alcalde porque el mismo alcalde se reeligió. La gente le dio su confianza, lo ratificó a través del voto popular el pasado siete de junio y estará gobernando por tres años más. El alcalde Armando Ayala Robles iba a completar un total de cinco años en el gobierno municipal. Te quiero comentar que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tomará protesta hasta el día primero de noviembre. ¿Por qué? Porque así aparece la ley orgánica de la administración pública, en este caso municipal, y la ley orgánica de la administración pública del gobierno del estado de Baja California. La ley orgánica indica que sería la toma, la protesta de ley y la protesta de rigor hasta el día primero de noviembre del presente año. Si hubo los tres municipios que son los conurbados, los de la ciudad, es el Marqués, Villa Corregidora y Querétaro. Son los tres municipios que están dentro de la urbe de la ciudad. Obviamente cada uno tiene su cabildo, tiene sus regidores, tiene todo todo su cuerpo. Casi todos cambiaron al menos un 30 por ciento su todo su personal, pues, o los que estaban en su gabinete. Y pues se pretende que al menos Corregidora y Querétaro, pues, reestructuren algo de lo que estaban haciendo. No estaban haciendo las cosas mal, salvo dos, tres cositas de construcción, pero medio que igual y no está en sus manos. Pero parece ser que, pues, vienen todavía cosas mejores. Querétaro, la verdad, pues, está bien. No está así como feo. Los municipios que te estoy comentando están limpios, están tranquilos. Tienen sus detalles, pero creo que es momento de, pues, de pulir y dejar bien parado al, pues, el pan en México, ¿no? Que ahorita también en la Cámara de Diputados, la Federal, pues, también tenemos, pues, buena participación de mujeres y de mujeres queretanas y ahorita panistas rudas, ¿no? Está la diputada Sonia Rocha, que ya fue senadora, diputada local, diputada federal del primer distrito, que es de los más grandes aquí de Querétaro. Y, pues, está poniendo allá orden en la Cámara. Está, ya tiene experiencia, fue reelecta. Entonces, pues, parece que se están poniendo, bueno, y las mujeres, más que cualquier cosa, las mujeres en este sexenio, trienio o cinco años allá, pues, van a tener que, pues, sacar la casta. Siempre la han sacado y ahora creo que lo van a demostrar más porque tienen esa, pues, paridad de género que ya fue por ley, pero que les vino a dar esa, pues, a los presidentes. Es decir, todo esto, la obligatoriedad de decir, a ver, ahora tienen que ser la mitad mujeres y creo que van a dar o hacer un buen papel, como siempre lo han hecho. Fíjate que la sesenta legislatura a nivel federal está integrada por doscientos cincuenta diputadas y doscientos cincuenta diputados. O sea, en atención a la ley de igualdad de género, es una legislatura totalmente inédita, nunca habíamos tenido este caso. Bueno, pues, te quiero recordar que desde mil novecientos cincuenta y tres, la la mujer tuvo derecho al voto, a emitir el sufragio y también a ser a ser votada. Me llama la atención que, pues, digamos sesenta y ocho años después, la mujer ha venido ganando terreno. Yo creo que ahorita la igualdad de género ya, pues, está muy a la par, ¿no? Lo vemos en los gobiernos, en cualquier ente gubernamental, en cualquier, de cualquier nivel, lo vemos en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República es diferente, todavía la mayoría son hombres, pero sí, en la legislatura de la Cámara de Diputados son mujeres. Me da mucho gusto que, que comentas esto, digo, yo creo que más adelante debería de ser, no por ser mujer o por ser hombre, sino por capacidad, ¿no? Al final de, al final de los finales. Pero también, sí es verdad que las mujeres históricamente han sido, han sido relegadas, han sido maltratadas, han sido violentadas. Hay violencia en política por razón del género, pues, es evidente, hay muchos casos documentados. Y, pues, hay, hay presidentes de la República que incluso han agredido a las mujeres aquí en México. Recordarás a Vicente Fox cuando hizo la analogía de las lavadoras y todo esto. Entonces, desde ahí, más o menos año 2000, 2004, empecé a ver esa revolución femenina que el día de hoy se traduce en que cada vez ganan más espacios dentro de las administraciones públicas, municipales, estatales, federales, y, desde luego, en el, en los congresos de los estados y del congreso federal. ¿Y qué opinas de la marcha, de las marchas que hubo? ¿Cómo estuvo allá en Ensenada, en Veracruz? ¿Cómo estuvo las marchas de, a favor de, o contra del aborto? Fíjate que, pues, este, mira, te voy a decir algo. Yo, yo en ese tema veo como en todo, como en todo en la vida. O sea, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Obviamente, la gente muy apegada a la religión, pues, está en contra. Hubo manifestaciones a favor, hubo manifestaciones en contra, pero lo que sí es que se ha venido también despenalizando el aborto en los diferentes estados. ¿Por qué? Porque la ley federal, porque las mismas disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales unitarios, de los tribunales colegiados, pues, ha venido en ese sentido. Y hay jurisprudencia, hay mucha normatividad que respalda la interrupción del embarazo en número determinados de semanas. Yo, más que manifestar una opinión, yo, por ejemplo, no tengo hijos, no, 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 no pudiera a lo mejor darte una opinión muy certera de qué se siente, del sentimiento, etcétera. Pero, yo prefiero, mejor nada más, comentar lo que, lo que, lo que está alrededor, y eso es, ¿no? Este, hay muchos estados donde ya se está legalizando el aborto. Así de sencillo. Sí, yo creo que, pues, solamente las mujeres son las que tienen más derecho a decir qué, qué es lo que pasa o no. Creo que aquí, en este caso, eso que decimos de violaciones, eso ya estaba tipificado en la ley que podía ser, pero acá, pues, es más la libertad de ellas, ¿no? Como cualquier persona, cuánta violencia familiar hay, cuántos hijos que ven siendo del hermano, del primo, porque abusó de la prima o de la hermana o de las, o sea, esas cosas que son familiares y que por la misma familia que son ahí donde se guardan todas o lo malo o lo bueno, pues, ¿cómo voy a meter al hijo al bote, no? Pues, mejor que lo tenga y a ver cómo sale el cabrón torcido de la misma sangre, pero, pues, ahí dañan a la mujer, ¿no? ¿Cuántos casos hay de la familia? Yo estoy... Totalmente a favor que esto se... Se ve, la mujer es la que tiene que decidir sobre su cuerpo y, pues, ahora sí que ellas son las que deciden. Qué bueno que ya no... Todas esas que estaban presas que ahora van a estar en libertad, qué bueno por ellas, ¿no? Sí, claro, pues, para ese sector de la población que estaba a favor del aborto o de la interrupción del embarazo, pues, están felices. Los que no están tan felices son los que estaban en contra de esta disposición y son principalmente gente muy tradicionalista, muy conservadora, gente, la mayor parte de ella, apegada a una cierta religión, llámese la que quieras, y, pues, eso no están tan felices. Pero, bueno, ya son disposiciones que se están haciendo ley y, pues, hay que respetarlas. Yo estudié derecho y hay un principio constitucional, legal y una máxima jurídica que dice lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Sí, pero estamos en México, papi, y aquí la ley es el billete. Pues, sí, pero estamos a favor de la ley, a favor de la legalidad, y si esto es legal, bueno, pues, es legalía, ¿no? ¿Cómo ha estado el clima por allá? Aquí se ha soltado una lluvia ayer, pero buena, otra vez parece que van a abrir las compuertas de Simapán. Están, en la mañana abrieron un poquito más las compuertas de Tequisquiapan y de la presa Centenario, y entonces ya otra vez el agua todavía no termina de irse el agua. ¿Cómo está por allá? Fíjate que en Ensenada hay una dualidad ahorita, porque ha habido, ya entramos al otoño, prácticamente ya está iniciado el otoño en Baja California, en la región noroeste de México, y el clima está empezando a cambiar, se empieza a sentir fresquecito, porque sí hubo bastante calor durante el verano, y las condiciones climatológicas han ido cambiando. Conforme se vaya acercando y vaya habiendo vísperas de diciembre, pues, el frío se va a ir incrementando, y se han registrado pocas lluvias, lluvias intermitentes, ligeras, pequeños chubascos, a lo largo de estas semanas, pero algo muy leve, ¿no? Pero lo que sí es que el calor se empieza a ir en la zona noreste de México. En Ensenada empieza a ser fresquecito. También ya está empezando a ser fresquecito, y pronostican que va a ser mucho frío, que los frentes fríos van a estar buenos. ¿Cómo está la vacunación allá? Creo que ya todos están vacunados allá en el norte, ¿no? Mira, Baja California fue el primer estado en poner las vacunas a las personas mayores de 18 años. El secretario de Salud, Oscar Alonso Pérez Rico, recientemente ha informado que en este momento el 75 a 80% de la población mayor de 18 años ya tiene el cuadro básico de vacunación completa. El esquema básico completo ya lo tiene prácticamente el 80% de la población. Los casos de esta tercera ola de COVID van a la baja, sin embargo, ya se empieza a oír que se va a presentar o se puede presentar en esta región del país y en todo México la cuarta ola de COVID. Te quiero decir que en Europa ya van como en la sexta ola, así que aquí apenas vamos saliendo de la tercera. Entonces viene bueno el COVID todavía para rato, ya le hicieron cumbia, ya le hicieron salsa, ya le hicieron película, ya van a estar haciendo todo relacionado con la pandemia. Pero pues entonces, ¿qué nos falta por destacar de esta semana, Sergio? Fíjate que, bueno, la verdad es que vi una nota que me gustó hablando del COVID, que se me hace muy, pues muy buena la nota en el sentido de que Pfizer ha lanzado, cuando menos como una prueba piloto, una pastilla, ya no vacuna, sino una pastilla en contra del COVID-19. A mí esa nota se me hace impresionante, un buen descubrimiento, porque esta pastilla presuntamente no va a causar los efectos colaterales que han causado las dosis de las vacunas. Llámese Pfizer, llámese AstraZeneca, llámese Sinovac, Johnson & Johnson, y todas las demás que hay, ¿no? A mí lo que se me hace raro en esta población, bueno, en esta pandemia, se trajo muchos cambios, y muchos de esos cambios, pues no se vieron, al menos en UCA Medios tenemos un programa que se llama Curación por Plantas. Lo hace Elvira y sale los miércoles a las seis. Todos esos programas contienen contenido de mejora para tu cuerpo. ¿Qué planta te ayuda para qué parte de tu cuerpo, no? Lo que yo no me explico es cómo la Secretaría de Salud, de Educación, cómo se preocupan más por poner en un libro de texto de primaria qué diferencia hay entre lesbiana y gay, y no se preocupan por decir esta es una crásula y esta es una biznaga. O sea, no se preocupan por decir las tipo de plantas que realmente nos ayudan en lo natural a nosotros, ¿no? Ahorita con la enfermedad se están preocupando más por dar tanta mugre de difusión de si la vacuna, de que si Novak, de que si pastillita, de... Todas cuestan, todas te friegan algo porque tienen químico, y no nos preocupamos por utilizar lo natural, las plantas, y más en México que tenemos variedad de plantas medicinales que nos pueden ayudar. Eso es algo que no veo yo que el gobierno, que los municipios, que la SEP, que alguien se esté preocupando, y nada más están viendo qué pastilla nueva inventar y qué lana más tumbarte. Y la gente y la sociedad como huevona, pues dice, prefiero tomarme la pastillita que me dijo la tele que me juraba el milagrito, que hacerme un tecito o sembrar una planta, ¿no? Así estamos, la sociedad cada vez más huevona y cada más dependiente de lo que hagan en los laboratorios. O sea, prefieren esperarse a que llegue la medicina, a activarse, a ver qué más hay de la tierra, que te lo da la tierra la misma, pues estar sano, ¿no? Creo yo. Sí, no, no, todos buscamos la salud, y digo, es una de las cosas más importantes, hay que invertirle a la salud, porque la salud es lo que más vale. La verdad es que ahí no hay que escatimar, hay que estar al pendiente, hay que checarse, pues no sé, al menos una vez cada seis meses, y pues si vienen las vacunas o si vienen los tecitos y ayudan, pues que a todo dar, ¿no? Ojalá y... Coman bien, coman bien, se ponen a tragar grasa, pues como, o sea, gorditas, garnachas, taquitos, esos están llenos, comida para llevar, llena. Pero pues yo creo que de ahí deberían de preocuparse por la alimentación más que... Sí, lo que pasa es que te voy a decir algo, ¿no? Pues ya ves que andan memes circulándose en el Facebook, los has visto, los ha visto la gente que nos hace el favor de seguirnos, ¿no? Que luego ponen un ejemplo y ponen ensalada, 80 pesos, ¿no? Y viene la ensalada verde con espinaca y no sé qué, y luego viene el tamalito con el champurrado y 18 pesos, ¿no? Y te hace la analogía. Oye, pues está más bueno el tamalito y el champurrado y más barato, pues mejor me compro el tamalito y el champurrado, ¿no? Y comerme la ensalada. Bueno. Exactamente así estamos. La verdad, aquí los mexicanos queremos comida que sepa rica y que esté barata. Eso es lo que buscamos, ¿no? Nos duele gastar en comida que nos nutra y que nos alimente. La verdad, eso está súper mega comprobado. Por eso, eso que tú estás diciendo pasa. Las taquerías, todo lo que es garnacha engordadera y con azúcares, mira, así de lleno. Y vas a un restaurante de ensaladas y ahí está caro y vea que no hay tanta gente, ¿no? Haz el ejercicio para que veas. Yo, por eso, como en mi casita, hago en mi casita, gracias a estar jodido, me he aprendido a comer en casita, ¿no? Entonces, eso es más sano, más nutritivo y ahí sí ni modo que te den gato por libre, Rey. No, pues sí. Pues, no, qué buena onda. Pues ahí está Hugo Camacho, Hugo Cambre. Estamos a la orden en el Zoom de la información en UCA Medios todos los días informando y gracias a la gente que nos ve, que pues ahí andamos, ¿no? Ahí andamos. Poco a poco andamos creciendo en este espacio. Pues ya está, Sergio, nos estamos viendo. Saludos a toda la banda de Ensenada de Veracruz. Pórtense bien y cuídense de estos fríos porque vienen nuevos fríos. Hay que cuidarse, hay que cuidarse y hay que abrigarse. Saludos, Hugo Camacho, Sergio Castillo para UCA Medios y para el Zoom de la Información. Gracias. Gracias.